La empresa funeraria Alvia, dedicada a la organización, gestión y prestación de servicios funerarios, se ha convertido en la primera compañía en ser certificada a nivel nacional por su calidad. Lo verdaderamente difícil es poder decirle a una familia que, pase donde pase, cualquier cosa en territorio nacional, incluso fuera del territorio nacional, podemos prestar el mismo tipo de servicio con los mismos niveles de exigencia y calidad. Una recompensa al trabajo abnegado que realizan cientos de personas en nuestros centros, cuidando de la atención emocional de las personas que sufren. Las certificaciones entregadas por Buro Veritas son la ISO, una norma internacional, y la UNE, un reconocimiento exclusivo de servicios funerarios a nivel nacional. La ISO 9001 es una norma, la más reconocida internacionalmente, que se centra en la gestión de los sistemas de calidad de las organizaciones y la norma UNE EN 15017 se centra más en la calidad y en otros requisitos adicionales, pero más específicos para los servicios funerarios. Esto supone un impulso para que la compañía siga buscando la excelencia. Teníamos un objetivo, que era obtener las certificaciones, y a partir de ese momento, ahora es cuando empieza el verdadero esfuerzo, ahora empieza el camino, debemos mantenerlas, ampliarlas y entrar en ese ciclo de mejora continua, que es el objetivo fundamental de una norma como la ISO, y tratar a nuestros clientes desde el mejor punto de vista de la buena práctica funeraria, como es el objetivo de la norma UNE. La compañía, que presta más de 70.000 servicios al año, ha obtenido esta doble certificación en 69 centros repartidos por todo el país. Y esta es una forma de auditarnos y de saber y de poder demostrar a terceros y de obtener una retroalimentación de cómodas familias, si de verdad están en el centro del negocio. Gracias. 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 Gracias.